A pesar de que los tres aspirantes a la Fiscalía General tienen largas carreras en el ejercicio del derecho, su presentación ante la Corte Suprema, organismo que elige entre ellos al nuevo fiscal, no estuvo exenta de nerviosismo. Guillermo Gómez. Carolina, a ninguno de los tres le fue mal, pero hubo sutilezas en si fuentes la tensión, en Martínez su vocación de relacionista y en Reyes su tono de profesor. La presentación que hicieron los tres candidatos a Fiscal General de la Nación dejó la sensación en la sala plena de una candidata tensa en su exposición, centrada en promover ascensos de los funcionarios de la entidad. A mi juicio, el problema se debe resolver con metodologías adecuadas de la investigación, por cada fenómeno delictivo, además de eso reorganizar el recurso humano de la institución. A una aspirante relacionista. No soy amigo de ocasión de la Corte Suprema. Desde mis años mozos, desde hace más de 30 años, inicié una relación con la Corte. Y a un profesor de derecho penal. El sistema fue diseñado como un sistema de partes de adversarios, de ahí el nombre adversarial, que exponen sus puntos de vista frente a un juez que es el fiel de la balanza. Dos de los aspirantes se apoyaron en las promesas políticas. Llegó la hora de la justicia de lo cotidiano, de los delitos y conductas que afectan a todos los ciudadanos. Llegó la hora de decretarle la guerra al patrimonio ilícito del crimen organizado. Martínez, poco experimentado en derecho penal, direccionó su discurso hacia la gerencia. No vengo a aprobarme como gerente público en la Fiscalía General de la Nación. Vamos a ser de la Fiscalía, si así lo decide esta sala plena, el proyecto de gerencia pública más importante de Colombia en los próximos cuatro años. Y Reyes, quien aprovechó sus 28 años de experiencia como litigante, se desmarcó de Martínez y reflexionó a fondo. Cada vez que se acerca la fecha de la elección de un nuevo fiscal, surge la pregunta de si ese es un cargo que debe ocupar un gerente o un penalista. Yo creo que la respuesta correcta no está en ninguno de los dos extremos, sino en la adecuada conjunción de los dos. Después de sus intervenciones, la Corte Suprema intentó en dos ocasiones elegir al ganador, pero se presentaron cuatro votos en blanco y uno nulo. Los aspirantes deberán buscar la forma de incentivar a los cinco magistrados que tienen la clave de la elección.